Estados Unidos nos ha demostrado que no puede contra Moscú. Le ha entregado a Ucrania una cantidad ridícula de armamento. Y al día de hoy, este país liderado por Volodymyr Zelensky no ha logrado un avance significativo y lo único de lo cual podemos considerar que Zelensky es responsable es de una gran cantidad de ciudadanos ucranianos que han perdido la vida al frente de la batalla. Ciudadanos que ni siquiera querían estar al frente de la batalla, cabe recalcar. Así que por obvias razones, él sería prácticamente el responsable, sobre todo al hacer obligatorio la participación de cada uno de los ciudadanos ucranianos en este conflicto. ¿Qué vemos ahora? Ya con una contraofensiva prácticamente acabada, una contraofensiva que de hecho pareciera nunca haber iniciado porque no hubo un avance significativo, no hubo ni siquiera movimiento. Entonces, viene Volodymyr Zelensky a decir, ahora necesitamos este tipo de famosísimos aviones F-16. Necesitamos algo más, algo con lo que podamos demostrarle a Rusia que los equipos militares de Occidente, de mis amigos, de mis patrocinadores, son mucho mejores. Y el ministro de Defensa ruso, Sergei Sogú, afirmó ahora que toda la flota de aviones que se supone que le van a entregar a Ucrania esta flota de aviones de combate F-16 porque se la prometieron. Pero al día de hoy, y con el conflicto entre Israel y Palestina, es muy poco probable que vean uno solo de estos aviones. Pero se los prometieron los donantes occidentales y de acuerdo con el ministro de Defensa, estos podrían ser destruidos en menos de tres semanas. Todas las armas que le han entregado no sirven o prácticamente no han demostrado Ucrania el saber utilizarlos, el tener por lo menos una, digamos, correcta distribución de los mismos, tener un plan de ataque, a eso me refiero. Por eso consideran que estos famosos aviones F-16, en cuestión de segundos, los van a destruir las Fuerzas Armadas de Rusia porque ellos por lo menos sí estarían preparados para cualquier tipo de ataques y sobre todo cuando llegue el momento de lograr destruirlos, tienen armas específicas para ellos preparadas. Y esto fue lo que dijo este funcionario Sergei Sogu al recalcar que la alta tasa de éxito mostrada por las defensas aéreas rusas al derribar aviones militares ucranianos el mes pasado demuestran una simple y sencilla razón. No importa, no importa que avión tengan, ya sea uno de la propia Ucrania, uno de Francia, uno de Alemania, el mejor avión destructor de Estados Unidos, no importa. Porque finalmente no lo saben usar, finalmente no tienen una correcta coordinación, no tienen nada planeado. Tan es así que sus ataques son frustrados por las fuerzas rusas. Y Sergei Sogu los elogió por realizar más de 1.400 intercepciones exitosas tan solo en el mes de octubre. Dijo que esta cifra incluía 37 aviones ucranianos, casi el doble de la cantidad de los F-16 que las naciones extranjeras pretendían o pretenden en algún punto de la existencia entregarles a Kiev. Si nuestras fuerzas rusas de defensa aérea funcionan de la manera en que se demostró tan solo en este mes de octubre, esta nueva flota de F-16 representará aproximadamente 20 días de trabajo y listo, se acabó ni uno solo de estos F-16 volando el cielo de Ucrania y o Rusia. Los aviones que las fuerzas rusas derribaron el mes pasado eran predominantemente MIG-29 y el SU-25 de diseño soviético, de acuerdo con el Ministerio de Defensa. Sogu ha dicho anteriormente que las tropas rusas habían estado utilizando nuevos complejos para mejorar este tipo de intercepciones. Ucrania se quedó estancado en algún año de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no hay un avance. La Unión Europea, Estados Unidos y su supuesta inteligencia tampoco los están ayudando a ganar. Una fuente de hechos citada por TASS ha afirmado que Rusia ha estado utilizando aviones radar A-50 para detectar objetivos ucranianos antes y a menor altitud. La capacidad militar, la inteligencia y cualquier tipo de acciones que quiera realizar Ucrania van a ser rápidamente interceptados por Moscú porque tienen no solo más armamento, no solo más militares, sino que también tienen este tipo de tecnología que por mucho que la tenga Ucrania o alguna familiar, al momento de la verdad, al momento de estar al frente de la batalla, parece que todo se viene abajo. De acuerdo con Sergey Sogú, los impactos que se dieron tan solo en este mes de octubre se lograron mediante misiles antiaéreos de largo alcance que fueron disparados desde los lanzadores S-400, armados con nuevas ojivas y guiados utilizando datos de radares aéreos. Desde el inicio de este conflicto con Moscú, Kiev ha estado presionando y rogándole a sus aliados para que les suministren armas cada vez más avanzadas. Actualmente se está entrenando a pilotos ucranianos para volar estos famosos F-16. Lo mismo pasó con los tanques y todos y cada uno de ellos han acabado destruidos. Los Países Bajos, Dinamarca, Noruega y Bélgica, todos se han comprometido, o bueno, la mayoría, a proporcionar este tipo de aviones de combates en los próximos años como parte de sus programas de transición a aviones militares más modernos. ¿Qué quiere decir esto? Que les van a dar los aviones viejitos a los ucranianos, los que ya son prácticamente chatarra, los que rápidamente puede destruir el presidente ruso Vladimir Putin y ellos van a empezar a crear, a partir casi casi del próximo año, armamento novedoso, de última tecnología, que tenga lo mejor de lo mejor, la mejor modernidad. Pero dentro de un par de años Rusia tendrá mejor inteligencia, mejor armamento, mejores aviones, mejor todo. Porque Rusia lo ha demostrado, que en temas armamentísticos la Unión Europea y el propio Estados Unidos quedaron obsoletos. No han como tal logrado hacerle frente a Moscú desde el inicio del conflicto militar. Ya prácticamente esta guerra está acabada, todo el mundo está volteando a ver lo que sucede entre Israel y Palestina. Pero finalmente se ha demostrado cómo las armas, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, ya no son las armas, las armas de Estados Unidos. Y digamos de lo mejor, de lo mejor, ya se acabó. También el primer ministro holandés Mark Rutte anunció que los primeros F-16 que fueron asignados por su gobierno llegarían dentro de dos semanas, dos semanas a una base militar en Rumanía, donde se lleva a cabo precisamente el entrenamiento de los pilotos ucranianos. Los informes sobre el número de F-16 que Ucrania podría haber conseguido han sido inconsistentes hasta el día de hoy. Pero lo que sí es que Volodymyr Zelensky afirmó en agosto que Países Bajos y Bélgica le prometieron 42 aviones. Pero una declaración conjunta de estos donantes no mencionó ninguna cifra específica. Así que Zelensky puede haber dicho el número 42 para empezar a, digamos, presionar por una donación que para él sería medianamente aceptable, como diciendo, Bueno, si ya no tienes más, entonces no me queda más remedio que aceptarlo, pero gracias. Si me hubieses dado más, sería mejor, ¿verdad? Rutte dijo en ese momento que entre toda la flota de los F-16 de su país eran 42 aviones y que necesitaría conservar algunos con fines de entrenamiento y sobre todo de seguridad, porque recordemos que la situación a nivel internacional está ligeramente complicada. Por eso, quizás, presuntamente, Zelensky habría dicho, Ah, me van a donar 42 aviones, que se confundiría con lo que dijo Rutte de que su país tenía únicamente 42 aviones. No le van a dar 21 aviones a Zelensky cada país. Pero bueno, cada quien hace con sus aviones y con su equipo militar lo que desee. Pero por lo menos Zelensky ya está a punto de conseguir algo de sus partidarios o sus patrocinadores que ya casi casi se habían olvidado de él. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.